Darío Benedetto, Pablo Goltz, Carlos Izquierdos y Edwin Cardona son todos viejos conocidos de la Liga MX. Benedetto y Goltz figularon en Xolos de América. Edwin Cardona tuvo momentos brillantes con Monterrey. Y Carlos Izquierdos fue pieza clave de la defensa de Santos Laguna. Todos y cada uno de ellos tienen algo en común. Y es que se han quedado con las ganas de levantar el trofeo de campeón de la Copa Libertadores. Darío Benedetto dejó el balonquí azteca en el 2016 para irse a jugar a Boca Juniors. Paolo Goltz hizo lo propio al salir de la América en 2017. Mismo año en que Cardona dejó a rayados para emigrar al fútbol argentino. Y el último en llegar a los azul y oro fue Izquierdos. Y apenas lleva unos meses con el conjunto de Guillermo Barros Esqueloto. Sin embargo, solo dos de ellos vieron acción durante este histórico duelo. Izquierdos disputó los 120 minutos que duró el juego en el Santiago Bernabéu. Mientras que el Pipa Benedetto jugó 61 minutos y anotó el único gol del partido para los cheneises. Goltz se quedó en la banca, mientras que Cardona ni siquiera fue considerado por el técnico para este partido. Lamentablemente para estos cuatro futbolistas que algún día jugaron en México, la suerte no les favoreció en la final de la Copa Libertadores, donde su equipo cayó por marcador global de 5 a 3 ante su más odiado rival, River Plate. Y lamentablemente estos cuatro cracks, que alguna vez triunfaron en el fútbol mexicano, no pudieron conseguir la gloria en la Copa Libertadores. La final más polémica en la historia del fútbol se define en Telemundo. Señoras y señores, estamos listos. Copa Libertadores de América. Gran final este domingo. 2PM 11AM Pacífico por Telemundo.